La regulación del uso adulto del cannabis está a dos pasos de convertirse en una reforma constitucional. De ser aprobado este proyecto, el consumo de cannabis quedaría autorizado para las personas mayores de 18 años. La venta, producción y comercialización también estaría autorizada. En la plenaria de la Cámara de Representantes, con una votación de 98 votos a favor y 57 en contra, fue aprobado el uso del cannabis recreativo para adultos en Colombia. ¿En qué estamos en Colombia? Hoy en día es legal consumir cannabis, es legal portarlo, es legal tenerlo en plantas en la casa, pero es ilegal consumirlo. Entonces de facto estamos condenando a los consumidores a que vayan a comprarlo de manera ilegal. Entonces es una visión totalmente distinta, pero sobre todo permite regular algo que ya existía y que nos va a permitir ahora sí lograr obtener impuestos de una industria que en el mundo desarrollado ya es una industria. La reforma constitucional es impulsada por congresistas liberales y apoyada por el gobierno nacional. Crear un mercado legal del cannabis en el que los consumidores de cannabis no tengan que meterse a las ollas de los traquetos, de los jíbaros, de los narcotraficantes, poniendo su vida en riesgo para obtener una sustancia que es legal tener, legal consumir y legal cultivar. De eso se trata la regulación del cannabis de uso adulto. En su cuarto intento a esta iniciativa le faltan tan solo dos debates y la firma del presidente de la república para convertirse en ley del país.